Aroto Torre es un hombre que filmó el incendio en el Teatro Argentino. Ese incendio, bueno, que obviamente fue un hecho conmocionante en la ciudad. Muchos recordarán, por supuesto, incluso su paso en distintas actividades del teatro o llegan a ver como espectadores algunas de las funciones en ese viejo edificio. Exactamente. Este hombre grabó, fotografió el momento del incendio. Ricardo Carugatti lo entrevistó y revisó este informe para ustedes. Abro la ventana y veo ese fuego que se veía y ese humo. Y yo digo, ¿cómo puede ser que es esto? ¿Qué? Agarré la firma y era el teatro. En el año 1977, Aroldo Torre se dedicaba a la venta de cámaras de filmación, de elementos de grabación y de demás cuestiones que tenían que ver con lo visual. Una casualidad lo trajo a esta esquina y desde aquí filmó el mayor desastre que hubo en esa época en La Plata. En ese momento no había tantos edificios como ahora. Ahora no lo verías nunca, el teatro. Entonces me voy, agarro la firma de la super 8 que tenía y entré a caminar y me fui a 9 y 51, 53 y ahí me encontré con estas imágenes que era brutal, ¿viste? Ver cómo se quemaba todo, hasta que, yo tengo imágenes hasta que después derrumbaban el teatro. Lo primero que veo es el despliegue de bomberos, de patrulleros, de los famosos Torinos 69 y cómo los bomberos trataban de meter la maquina porque era incesante el fuego interno. Ya el fuego era como que salía por las ventanas, ¿viste? Y ese fuego, un fuego abrasante, un fuego que te motivaba a seguir como con ganas de meterte, ¿viste? Es como ustedes, que son audaces de meterse en el peligro. Después lo pensás, ¿viste? Que no podía hacer eso. Así que esas fueron las vistas mías de eso. Y bueno, y ahí traté de rondar todo el alrededor, porque estaba prácticamente toda la parte de la escalinata de la entrada por 51, 53. Ahí estaban todas las escalinatas para subir al primer piso del teatro. Todo eso ya se lo había tomado. Pero no había tomado la parte de los mármores. Las escaleras eran todas de mármol. Y bueno, pero ya adentro ya había tomado las bambalinas. Todo eso era terrible, como ardía. En el medio del despliegue policial, de los gritos de los obreros que trabajaban en el interior de un teatro incendiado y de los bomberos que hacían lo que podían con lo que tenían en esa época, Aronlo Torre, con su cámara, se transformó en el hombre que filmó el incendio del Teatro Argentino. La primera fue muda, y cuando, porque después pasaron los meses, cuando fue el derrumbe. Ahí me llevé, ya me había comprado una sonora con boom y todo, por eso es que tuve los sonidos. Claro, tuve los sonidos después, no los tuve antes. ¿Y de dónde era esa camaradura a sacar? Porque yo vendía, yo tenía negocio en 8, 51, 53, y vendía proyectores de todo el inicio del Super 8. Decía, y después es que llegaba películas de Super 8, entonces empecé con las películas de Super 8, las filmicas. Y después seguí con el video y todo demás, ¿no? Pero, bueno, eran épocas hermosas, la verdad. Y medio tristeza, sí. Medio tristeza de recordar esas situaciones, de haber estado adentro. Porque he conocido los lugares donde estaban las molistas, trabajando, donde preparaban las escenografías. Bueno, todo eso, ese registro, lo sentí, lo sentí, ¿viste? ¿Lo valoraste? Sí, sí, lo valoro, como tantas otras cosas. Los recuerditos que tengo, y los que no tengo porque los perdí. Cosas que se fueron perdiendo, ¿viste? Con los años, uno por ahí no les daba bolilla. A esas cosas, uh, le dije esto, le dije el otro, mirá si lo hubiera tenido hoy. ¿Viste? Esa es parte de mi vida, es una de las cositas, ¿viste? Buen testimonio, buenas imágenes, buena edición, Sandra, ¿no es cierto? Sí. Para este trabajo de nuestro compañero Ricardo Caruati, junto a los camarógrafos, que nos llevan un poquito para atrás, que tantos recuerdos le está trayendo a mucha gente, ¿sí? Sí, totalmente, el teatro argentino, bueno, entrañable ese edificio y la historia que transcurrió en ese edificio. Luego después, por supuesto, vino otra etapa, compleja, difícil, también ahora ya con otras satisfacciones, pero, bueno, excelente el aporte para recordar esos momentos, desde la mirada de alguien que, además, bueno, hizo un aporte en registro y en documentación, Ricardo. Exactamente. Ricardo, bueno, ¿qué te dejó a vos también? Porque uno también se va nutriendo con estas cosas, ¿no? A mí me fascinó la historia cuando la conocí, y cuando lo conocí a Haroldo, hace algunos años atrás, lo conocí en plena pandemia por WhatsApp, empezamos a charlar por WhatsApp, y me contó de su experiencia, y me mostró las imágenes que había tomado en su momento, me resultó deslumbrante, me resultó una linda historia para contar, que la fuimos postregando en el tiempo por miles de cosas, pero, bueno, creo que tuvimos la chance de hacerla hoy con este testimonio de un hombre que vivió la historia y que la filmó. Perfecto. Ahí estamos. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, y ya regresamos. Sí, no se vayan, y ya regresamos. Gracias.